aquí tuvimos a damián y este es el proceso de la desmaquillada es lo que más trabajo cuesta que luego por eso no quiero ir a los pocas vean nada más una leyenda viviente no es que tenía que hacer un este lo hago en la casa un este vídeo de invitación si para voy a chihuahua la despedida pero todavía falta oiga pero se va a aventar la despedida como vicente fernández no ya no 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 es definitiva ya 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 si ya está mejor este si ya para qué no porque no no me interese pero es necesario no y además como que ya ya hice todo lo que tenía que hacer como de como en algún momento me gustaría saber cómo se le va a despedir bueno yo creo que a lo mejor del personaje nunca se va a despedir porque lo vamos es mío no no pero esto de autor lo va a tener todavía porque anda en el podcast en las redes de alguna u otra manera va a estar vigente todavía no este sí 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 claro imagínense que en algún momento este ahora que tome jose leonardo carrera diputado federal entreviste a damián será posible sí 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 su invitado bip así es esta es la mayoría nomás así ya empiezan a ver el otro rostro juan diego desde el tepeyac la risa es la que la risa es la que jode lo que pasa es que yo soy yo bromeo mucho pero muchachos son bien respetuos conmigo entonces este es van a decir algo y me les adelanto sí así es nada más ahí está este josé leonardo ahora ya no me voy a poner un implante de pelo no pues que me peino como los elefantitos y ya tengo dos tres ahí está este para quienes nunca lo han visto así damián se desmaquilla después les vamos a mostrar cómo se maquilla y cómo me veo en baby doll así es les vamos a poner una foto de aquellas portadas ni la revista H para hombres tenía esas portadas sí verdad no sé si nos pasamos de chorizo con esa fíjese déjame decirte pero esto estaba fuera de cámara una vez cuando estamos en XPW en Estados Unidos la XPW este era XPW 3X porque Rob Black tenía su estudio de pornográfico y lo hacían y un día nos invitaron que si queríamos no le digo no mames le digo yo estoy casado jale le digo ni un pinche perro te ladra cabrón le digo pues mire debería de retomarlo no no viene mi vieja del cielo viene mi vieja del cielo y si me ponen unos pinches madrazos que andas haciendo ahí si no lo hiciste de joven ahora de pinche ruco cuántos años le da también 63 63 ya ya me urge que AMLO me mande mi cheque ya 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 dos añitos más pero ya se va a él en este no pero se quedan las pensiones dijo que no se iban a ir no así es bueno pues él es José Leonardo Carrera Leyva como frutos y verduras y que se suscriban a su canal de YouTube lunes y martes no hay clases a todos los niños regios no hay clases ahí está órdenes del patrón listo gracias 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 gracias